Música Pues empezamos el segundo día de Mundos Digitales Creo que tengo la voz un poquito, un poquito tocada, pero solo un poquito Ayer salimos un poquito también, solo un poquito Y ahora vamos que está por la mañana, va a haber unas cuantas charlas muy chulas que me interesan bastante Y por la tarde también, así que para generarnos todas las charlas me interesan mucho Y hoy nos lo vamos a pasar todavía mejor que ayer Así que vamos un poquito al lío, a la party, a la fiesta y al aprendizaje ¡Ay! Y qué frío que hace, por Dios Música 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 Hoy ya han terminado las charlas del segundo día de Mundos Digitales Han sido espectaculares, sobre todo en la última charla La de Barrus, que es profesor de CICE, es un moderador genial Y hace unos muñequitos como el que habéis visto de Superman Que se agarran ante ese tío, es un maldito crack La de los videojuegos AAA, que iba yo con toda la ilusión del mundo Porque habían hecho el Call of Duty, que es uno de mis juegos favoritos Y además el Call of Duty, Black Ops 3 y el World War 2 Que son de mis Call of Duty favoritos Y el de por la mañana, que gracias a Dios Que lo que yo ahora tiene de por la mañana Nacho Tomás de doble negativo Que hicieron los efectos especiales de Pacific Rim Y los de las marqueras TG de primera hora Madre mía, pero qué genitina es maravillosa Hasta hoy, brutal Brutal ahora en el submundo Espero gozármelos a todos, saludarles y decirles Hola, yo he estado en tu charla Hola, yo he estado en tu charla Y me ha gustado mucho Y ha salido el sol Ayer estaba nublado y hacía frío Y ahora ha salido el sol Y hace calor Pero da igual Y pues nada más, ahora vamos a cenar Nos vamos al submundo A dar un pachito, una huertechita Y ya está Hasta mañana Que mañana vienen otras charlas Están muy, 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 muy buenas Y ya es el último día Así que hay que abrocharlo A muerte Un besazo Sed felices Y hasta el próximo vídeo